Después de haber tenido unos muy poquitos días de calma en torno al mediático caso del actor Eleazar Gómez, la polémica regresa a los titulares. El actor todavía se encuentra encerrado en el reclusorio norte de la Ciudad de México y está esperando su siguiente audiencia, con la cual continuará su proceso. Pero ahora fueron las declaraciones de la primera actriz Lorena Velásquez las que nos dejaron con la boca abierta, pues la intérprete declaró que considera una injusticia. ¿Lo que está pasando Eleazar? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En serio, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Recordemos que Eleazar Gómez se encuentra encerrado desde el pasado 4 de noviembre, después de haber arremetido físicamente en contra de su expareja, la cantante peruana Stephanie Valenzuela. Después de que se dieron a conocer estos hechos, integrantes del medio artístico y la sociedad reprobaron por completo las actitudes y acciones de Eleazar, excepto en esta ocasión por Lorena Velásquez. Sus declaraciones contrastan completamente con lo dicho por otras personas. Durante una entrevista a la protagonista de éxitos, como el privilegio de amar amigas y rivales y Rubí, expresó su deseo diciendo que ojalá todo se componga, asegurando que quiere muchísimo a Eleazar, a quien calificó como un niño lindo. Lo que en definitiva sorprendió y nos dejó con la boca abierta fue que Lorena puso en duda la responsabilidad de Stephanie Valenzuela. La artista, quien aseguró ser una amiga muy cercana de la familia Gómez, destacó que a Zoraida, por ejemplo, le tiene un cariño muy especial. Y en su entrevista con sus propias palabras, Lorena Velásquez mencionó, Eleazar es un niño lindo y toda su familia es divina, a Zoraida. La quiero muchísimo y deseo que todo se componga. Lamentablemente las muchachitas se prestan al, vámonos a vivir juntos al otro día. Y pues no son relaciones duraderas, pero pues así está la sociedad, así está la vida. Lorena aseguró que la situación que actualmente está viviendo Eleazar Gómez la hace llorar y considera que no es justo lo que está pasando. Este intérprete de 82 años de edad mencionó, lo de Pablo Lai y lo de Eleazar verdaderamente me hace llorar, porque no es justo lo que les ha pasado, no es justo. Al parecer con estos comentarios Velásquez no solamente justificó, de alguna manera el arremeter físicamente en contra de una persona, ya que aseguró que es un temperamento propio de los hombres. En su entrevista la actriz también agregó, yo entiendo que arremeter físicamente en contra de una mujer o algún otro ser humano es tremendo, pero son momentos de no saberse controlar. Hay veces que los hombres no se pueden controlar, aunque por supuesto Lorena parece ser que reprobó este tipo de actos. La primera actriz puso en entredicho lo que realmente ocurrió en la noche del miércoles 4 de noviembre al interior del departamento de Stephanie Valenzuela, ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. A través de medios de comunicación la primera actriz continuó diciendo, yo no sé, yo a Eleazar, no lo he tratado, pero es un niño joven, es un muchacho que tiene la vida por delante. Entonces no es justo, porque vete a saber lo que ella le dijo o lo que ella hizo o qué pasó. Lo que pasa en el amor es que a veces la gente pierde la educación y vete a saber también qué les dicen. No estoy de acuerdo en nada de esto, pero la verdad es que nunca la vamos a saber. Hay gente que a los 20 o 30 años se acuerda que arremetieron contra ella y quieren dinero, y pues no, eso no es un negocio. Vaya, vaya, vaya con estas declaraciones. Después de que la actriz dio a conocer públicamente su opinión, muchísimas personas se pusieron en su contra, asegurando que haya sido lo que haya sido. Eleazar Gómez arremetió físicamente en contra de una mujer, cosa que es un acto totalmente reprobable. Pero ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este es el muro de la fama, así que dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de las declaraciones de la primera actriz Lorena Velázquez? ¿Crees que ella tenga razón al decir que lo que le está pasando a Eleazar no es justo? ¿Crees que ella lo esté diciendo solamente por ser amiga cercana de la familia de Eleazar? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo inicio de fin de semana. ¡Nos vemos muy pronto!